Esta noche tenemos una cena multifamiliar, ¿eh? Con Pachuco, Kevin y por supuesto Martina, ¿eh? Ay, mis dos familias juntas, al fin. Así es, sí. Pero qué buena idea. Me parece genial. ¿Y qué llevamos? ¿Un vino, un postre? La cena es solo para la familia, ¿eh? Tu papá está... está bromeando, ¿no? Sí. ¿No? Está bromeando. ¿Vos está hablando en serio? No, está bromeando. ¿Estás segura? Sí, estás imitadísima, mi papá. Ya. Y Lucía ya está tarde. Ya debe estar llegando. Bueno, empezaremos tarde la cena por su culpa. No critiques a Lucía. Ella llegará cuando tengas que llegar. Ya, tranquila. Por favor, es una cena familiar. Vamos a pasarla bonito, ¿sí? Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, mira, ahí está. Ah, pasen, pasen. Hola. ¿Y él? Ay, papá, qué gracioso. Siéntase en su casa, ¿eh? Gracias, Pachuco. Papá, no hemos contabilizado a Sebastián en la cena. Así es. Bueno, donde comen cinco, comen seis. Veremos, porque yo tengo mucha hambre. Hermano, la verdad es que yo no quiero incomodar. Si no han contabilizado... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Siéntanse bienvenidos, ¿sí? Bueno, gracias, Pachuco. Traje un vino. Ah, mira, ve, qué educado. Hizo una muy buena lección. Sí, sí, sí. Ya lo veremos. Papá, creo que a Américo no le cae bien Sebastián. No, no, no. ¿Por qué dices eso? No, a Américo le cae muy bien Sebastián, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahí está. Sebastián, cuéntanos. ¿Cómo te va con el canal? Canal de cable, ¿eh? Sí, de cable. ¿Bien? Bien, bien, bien. Nos va bien. Tenemos, de hecho, mucho por crecer todavía. ¿Y ya tienen más oficiadores? Eh... No, no, aún no. No, todavía no. No, pero es cuestión de tiempo, porque Sebastián es el mejor entrevistador que hay. ¿Y bajo qué criterio dices eso? Sí, bajo qué criterio, a ver. Es un decir. La comida está bien rica. Sí, está bonazo. Ah, qué bueno que le guste. Oye, a mí me gustan mucho tus entrevistas, ¿ah? Sobre todo la que le hiciste al bombero después de que salvó al chico en el incendio. ¿Viste esa entrevista, Pachuco? Ah, sí. Bueno, sí, la verdad es que fue muy emotivo. ¿Te parece emotivo que se quemara una casa? No, no, Kevin, no. Me parece emotivo el haber conocido al héroe de la historia, al bombero. Eso es emotivo. Eh, cuéntanos, Sebastián. La pregunta que haces en tu programa, ¿eh? ¿Las haces tú o las copias igual que en tu tesis, ah? Eh, papá. No, no, Lucía, te has equivocado. Mi papá es tu papá, no a mí. No. Bueno, los dos son mis papás. Como mamí Garrita. Ella también tiene dos papás. No, pero también Rita tiene dos papás porque son pareja. ¿Eso quiere decir, papá, que tú y Américo van a terminar siendo pareja? No, pero ¿qué estás hablando? Por favor, Pachuco, no, no. No, no es que tenga algo de malo, ¿ah? No, por favor, Kevin, no. No, además, Américo no es mi tipo. Mío tampoco. ¿Qué? Lo hice en voz alta. No, no, perdón, perdón, perdón. Estoy nervioso. Sí, tranquilo. Empieza en el campamento. ¿Qué campamento? Eh, ah, eh, Lucía y yo nos queremos ir de campamento. ¿Qué vamos a ir los campamentos? ¿Sí? Ya, mira, la próxima vez te llevamos, pero esta vez sí vamos a ir los dos solos. ¿Solos? Sí, ¿qué tienen? Eh, Américo, los chicos ahora hacen esas cosas, ¿ah? Pero que, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se van a ir solos? ¿Dónde se van a ir, ah? Probablemente armar una carpa, hacer una fogata y cantar con la guitarra. Eh, sí, eso es lo que vamos a hacer. En ese orden. Y dormir juntos. Qué bien. ¿Qué? Ya, mejor esperamos afuera. No, no. No es que esperamos afuera. Ustedes no se van a ningún lado, Julio. Américo, no te pongas así, por favor. ¿Pero qué es eso? ¿A dónde se van a ir? Te voy a matar. Oye, cálmate. ¿Qué te pasa, compadre? ¿Por qué te pones así? ¿Pero qué pasa? ¿Ese estrozo se quiere aprovechar de mi hijo? No, 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 no creo. Además, estás insinuando que Lucía es una novata en el arte del amor. Porque Miquelme me ha dicho que ha tenido varios novios. Pero incluso llegó al punto de... Pero, por favor, a ti también te voy a matar. Ya, ya, oye, ya, tranquilo. ¿Qué te pasa? Son muchachos. Tienen derecho a viajar juntos si quieren. No, lo que pasa es que a ti no te importa, Lucía. ¿Qué cosa? No, eso no te lo permito, ah. Pero, por supuesto que sí. No, no, no. Lo que pasa es que el novio ya tiene razón. Eres un cavernícola. Y tú eres un descahuete. Anda, regrénsate en 1950. Pero, por supuesto que voy a irse, que tú no vas. Por favor, ¿qué te pasa, ah? ¡Es un estronzo! Mi hija es una chica de su casa. ¿Y ese es delincuente? Sí, porque ese es un delincuente, es un maledeto. O te debo recordar que plagió su tesis, ah. Ha intentado casarse con cuatro mujeres distintas. No te pongas así, por favor. Me van a ocasionar un infarto. ¿Escuchaste? ¿Lo escuchaste? Me odia. No, es que es italiano, está exagerando. Por favor. Ay, pero ¿ahora qué hacemos? Voy a matar a ese maledeto. Escúchame, ¿tú crees que se va a calmar en un rato? Primero muerto antes que permitir que esos dos viajen juntos. No estaría tan segura. No estaría tan segura. No estaría tan segura. No estaría tan segura.